Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja televisiva correspondiente al plebiscito nacional. Primera cédula. ¿Quiere usted una nueva constitución? Opción rechazo. Hola, soy Daniel, trabajador social y desde Pablo Roca, en La Pintana, te doy la bienvenida a la franja del rechazo. Canuto, facho pobre, aspiracional, ignorante, ya esas caricaturas a mí ya no me afectan porque yo vivo en Pablo Roca, yo vivo en La Pintana, yo soy un trabajador social en esta comuna y aquí las cosas son distintas. Aquí la gente tiene necesidades distintas que no son las que en estos momentos se están discutiendo. Acá en La Pintana, sitio eriazo que hay, es un espacio que sirve para levantar una casita con cartones, con plástico, con un pallet y hay un montón de dinero que se va a gastar en un proceso que nadie pidió y esa gente va a seguir esperando dos años y quizás mucho más porque nadie está hablando de las necesidades de ellos. Yo conozco la realidad de aquí y lo que pasa, yo conozco el trabajo de las iglesias y de que el Estado ha estado bien ausente, por lo tanto concuerdo contigo, mejoremos todo lo que haya que mejorar, estoy absolutamente de acuerdo, pero no me vengan a contar la historia de mí. Soy un trabajador social, soy de la comuna de La Pintana, soy cristiano, no soy ni izquierda, no soy ni de derecha, no soy ningún privilegiado, pero te tengo que decir que esto es un proceso que está lleno de mentiras, por eso yo rechazo. No sé lo que va a pasar, no sé si la nueva constitución va a garantizar lo que están prometiendo. La constitución actual hay que reformarla y ya tenemos un pie o una base con la que se puede trabajar y mejorar. Si bien es relevante o importante lo que aparece en un papel, lo es aún más en la práctica. Ya sabemos con esta constitución cuál es la práctica y cuáles son los pasos que tenemos que dar en cambio de la nueva constitución, estamos de cero. Hola, mi nombre es Sonia del Río y como madre de familia ayudo a mis vecinos a través de un comedor solidario. La idea del comedor solidario salió de una iniciativa familiar. La solidaridad jamás ha dependido de una constitución. Que no te digan que necesitas una nueva constitución para cuidar a la gente. Hagámonos cargo, no en dos años. Hagámonos cargo hoy. Cuidemos a nuestra gente. Todo el mundo opina lo que tengo que hacer. Llevo meses escuchando cómo tengo que pensar. Pero en la urna se van todas las opiniones. Quedo yo. Aquí estoy para decidir lo que es mejor para Chile. Chile, yo te quiero. 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 Esto nos demuestra quién es el que está detrás de todo este proceso refundacional de Chile. Y ningún hijo de Dios puede dar su aprobación a las obras infructuosas de las tinieblas. Quizá usted se ha dejado llevar por la opinión popular, pero la Biblia dice no seguirás a los muchos para hacer el mal. Y cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La pregunta es, ¿a quién está escuchando usted? ¿Al mundo o a Dios? Yo estoy del lado de Dios y rechazo una nueva constitución. La pregunta es, ¿a quién está escuchando usted? Yo iba a votar a prueba, pero creo que el país no está en condiciones de pagar un plebiscito. Yo iba a votar a prueba, pero no quiero pagar un congreso más. Yo iba a votar a prueba, pero me di cuenta que la nueva constitución la van a hacer los mismos de siempre. Yo iba a votar a prueba, pero no puedo esperar dos años para que por fin haya un cambio. Yo iba a votar a prueba, pero iba a votar por miedo. Y con miedo no se puede crear un Chile mejor. Pero ahora que existe el rechazo con reformas, hay una nueva alternativa de cambiar Chile, sin partir de cero. Para cambiar Chile, yo voto rechazo. Chuta, señora, la vea tendalada. ¿Qué le pasó? ¿Sabe qué no asciende? No anda. A ver, chico, no queda esta cuestión, po. A ver, ¿cómo está? Chuta, chuta, todo suelto. Esta cuestión no se va a parar. Ya sé lo que decirte el auto, señora. Una nueva constitución. ¿De verdad? En serio, una nueva constitución. Bueno, usted es el experto. Bueno, démosle entonces. Ya, señora, estamos listos. Ahora puede partir y ir a donde usted quiera. Chau, señora. Que le haiga bonito. Chau. Una nueva constitución no arregla todo. Este 25 de octubre, elige reformar. Vota propositivo. Vota rechazo. Si queremos su mejor constitución, ¿será necesario hacer toda esta ciudad de nuevo? Sus calles, sus casas. ¿No sería más efectivo reparar y mejorar lo que ya hay? El constitución de hoy se ha levantado con el esfuerzo de todas sus familias. ¿Por qué no hacer lo mismo con la constitución? Una nueva constitución no te asegura mejor educación. La salud, pensión y educación más rápido tendrán una solución. Si todos nos juntamos y rechazamos con el corazón. Vota rechazo, vota rechazo, vota recha, vota recha, vota rechazo. Vota rechazo, vota rechazo, vota rechazo, vota rechazo, vota rechazo, vota rechazo. Vota rechazo, vota rechazo, vota rechazo, vota rechazo, vota rechazo. Vota rechazo, vota rechazo, vota rechazo, vota rechazo, vota rechazo. Vota rechazo, vota rechazo, vota rechazo, vota rechazo. Gracias por ver el video Yo apruebo una constitución escrita en democracia y fuera del clóset Yo apruebo una constitución que respalde mi forma de pensar, de ser y de amar Que me entregue los mismos derechos que a todos mis compatriotas Queremos un proceso constituyente que represente a todas las personas Que represente a los independientes, a los pueblos originarios, a la diversidad sexual y de género Yo apruebo diversidad Los partidos agrupados en el Comando Prodo Chile Digno Ceden el 100% de su franja televisiva al pueblo en su conjunto Quienes reunidos en 127 organizaciones sociales Se han organizado para darle contenido a la única franja 100% social Aprobemos dignidad Históricamente ocuparon el terror para mantenernos en la desigualdad Sin embargo, lo que hemos logrado hasta ahora no puede quedar en nada Estamos por ganar una batalla que vienen dando a nuestros abuelos y abuelas hace muchos años Y hoy está en nuestras manos construir un Chile más justo y democrático Podrán arrebatarnos muchas cosas, pero nunca la esperanza y la dignidad Para derrotar la violencia ¡Nosotros lo aprobamos! Y le dije, no Mariana, la convención mixta no es paritaria, le dije Y me dijo, ah, si a mí me dicen mixta, me dijo, yo digo al tiro que es como un colegio mixto Me dijo, mitad hombre, mitad mujer Mariana, le dije yo, te voy a decir algo, le dije La convención mixta, le dije yo, significa que solamente la mitad de los constituyentes lo vamos a elegir nosotros, le dije La otra mitad van a ser los mismos de siempre, los del Congreso, le dije Y yo picada Mariana, pero creo picada, picada Viste que está picada el otro día que le dije Oye Mariana, ten cuidado como se dicen las cosas si no se dice ¿Te acordás que le dije? Ah, sí, te dije ¿Ya lo que te estaban diciendo? Apruebo convención constitucional, mixta no Yo apruebo, tú apruebas, ella aprueba Ellas aprueban, ustedes aprueban, nosotras aprobamos Porque juntas, juntas hacemos historia Juntas hacemos historia Juntas aprobamos Queremos lo mejor para Chile La realidad superó a la ficción Pareciera que vivimos en dos Chiles En mundos opuestos entre sí ¿Por qué no atrevernos a construir un Chile donde todos seamos parte? Yo apruebo una nueva constitución Nosotros pertenecemos a la ONG Chile Diferente Y queremos invitar a las distintas comunidades A que sean parte de la construcción de un país más participativo y democrático Que no sea limitado por la desigualdad Y por eso, yo apruebo May Pilen Apruebo por nuestros héroes Apruebo por Víctor Jara ¡Ay, todos los artistas chilenos! Apruebo por mi sotaku Apruebo por mi simonea Apruebo por la primera línea Apruebo por mi pueblo queer al que pertenezco Apruebo por amor La abuela aprueba Aprueba con la abuela Somos profesoras y profesores En octubre hicimos historia Estos no son los verdaderos protagonistas El plebiscito es del pueblo Apruebo Cuando hablamos de actitud socialista Estamos hablando de querer que el otro también esté bien La idea es crecer con el otro Y por eso es tan importante Una nueva constitución Para poder cambiar lo que históricamente nunca hemos podido Y esta vez Nos va a contemplar a todas Porque todos podemos participar de ella Y muchos van a tratar De convencernos De que cambiar es retroceder Van a intentar meternos miedo Pero lo que no saben Es que el mío lo perdimos hace rato Así que vamos a votar apruebo Para tomar esos hoja en blanco y así Despiertos 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 Despiertas Despiertas Vamos a escribir la constitución De ese Chile que siempre soñamos Eso es Seguro que sí Yo apruebo Nueva constitución Y convención constitucional Es tiempo de construir Un país que nos haga felices Y de pensar en el futuro En un Chile más nuestro que nunca Es tiempo de unirnos De participar De escucharnos De discutir Y compartir nuestras ideas Hoy tenemos una oportunidad histórica Escribir juntos Una constitución en democracia Donde todas las voces sean escuchadas Una constitución que garantice nuestros derechos Y defienda nuestras libertades Este 25 de octubre Yo apruebo Chile aprueba No notar gusto Cambiar la constitución de Augusto El que piensa Aprueba Yo apruebo Para que los derechos de los consumidores Sean derechos constitucionales Para terminar Los delitos de cuello y corbata Los abusos De las ISAPRES y las AFP Las colusiones Las malas prácticas del mercado Por eso Yo apruebo Convención constitucional La constitución debe consagrar El derecho A una vivienda digna Por eso Yo apruebo Convención constitucional Yo apruebo Una nueva constitución Por reconocimiento constitucional A los pueblos originarios De un país pluricultural Convención constitucional Los canales de televisión Han transmitido La franja televisiva Acordada por el Consejo Nacional De Televisión Acordada por el Consejo Nacional